Un policía mató a un hombre que estaba armado con un cuchillo en un bodegón del barrio de Congreso. En las imágenes se ve el momento en el que el hombre de 48 años, que había intentado apuñalar al policía con un cuchillo tipo Tramontina, recibe un disparo. Esto ocurrió cuando esta persona ingresó al bar junto a su madre y el policía intentaba mediar en una escena de violencia. La secuencia sucedió a las 22.50 y quedó grabada también en las cámaras de seguridad del restaurante. Y como se ve en las imágenes, el hombre atacó al policía primero. Hubo así una amenaza con una silla y después con un cuchillo. Y el oficial intentó defenderse y tratar de controlar la situación y es ahí cuando efectúa el disparo que le impacta en el pecho y provoca la muerte del agresor. Esta es una noche con muchas novedades. Recién escuchábamos al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Volvemos al escenario de la conferencia de prensa porque Cristian Doldán va a ampliar la información. Cristian, ¿estás con el jefe de la policía de la ciudad? Exactamente. Estamos con el secretario de seguridad, Diego Craves, que nos atiende muy amablemente. Bueno, Diego, contándonos recién junto a Macri y también junto a Wolf sobre esta detención de Abel Guzmán, este peluquero que estaba prófugo. Pero también aprovechamos para consultarte por lo que fue el policial del día, podríamos decir. No, este policía que mató a esta persona en un bar en la zona de Congreso después de que esta persona lo estaba amenazando con un cuchillo. Sí, fue un día movido. A ver, en relación a la escena del bar, a la secuencia, está clarísimo que el oficial se ajusta el 100% al protocolo de utilización de la fuerza que tiene la ciudad, que tiene dos cuestiones. Una es la gradualidad y la otra es la proporcionalidad en uso de la fuerza. En ambos casos está más que cumplido, está la voz de alto, está el uso de la mano, está el uso de la tonfa y recién sobre el final, cuando ya se acerca a una distancia muy cercana con un arma no letal, con un arma de uso impropio en realidad, que es el cuchillo. Ahí se usa el arma de fuego para reparar la agresión, por lo cual para mí el policía sin duda actuó dentro del marco de la ley. Y en relación a la otra noticia, que es el hallazgo del peluquero famoso, después de mucha tarea investigativa, de una situación bastante peculiar, porque el peluquero no resultó ser tan un simple peluquero, sino que tenía toda una red de encubridores bastante importante en la provincia de Buenos Aires. Se pudo dar con él. Para felicitar al trabajo investigativo, que no bajó los brazos, y la verdad que anduvo muy bien. Silvina, te está escuchando Diego Graves, le pedimos por favor si me pueden sacar la vuelta, compañeros. Muy bien, hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Silvina Brandimarte. Bueno, primero felicitaciones porque han podido detener a este peluquero que estaba prófugo en un hecho que conmovió mucho por la violencia que esto implica, ahora a disposición de la justicia. Pero vuelvo al episodio de Congreso, porque a todos nos conmovió el hecho y el impacto de la muerte. ¿Por qué los policías de la ciudad no pueden portar más armas Taser para poder resolver este tipo de situaciones tan desgraciadas de otra manera? Porque cuando se quisieron comprar mayor cantidad de armas Taser, hay poquitas que tiene la ciudad, en ese momento el gobierno nacional prohibió la importación. Son armas importadas, no dejó que entren las armas que podía comprar la ciudad, con lo cual no pudimos hacer que nuestros efectivos tengan más de este tipo de armamento. Ahora, sí también le cuento que hemos comprado otras armas que no son Taser, son de fabricación nacional, ya van Birna, que estamos proveyendo a distintos cuerpos de policiales nuestros que también son no letales, con la idea de, bueno, en casos como este, deber de salir de esta opción de vida o muerte que era el arma de fuego. Entonces eso es importante, pero bueno, motivo por el cual no hay Taser hoy en la policía de la ciudad, prácticamente casi ninguna, es porque el gobierno nacional pasado no dejó entrar las armas que nosotros pretendíamos comprar. Y en este sentido, siendo que ahora hay un cambio de signo, y además Patricia Woolrich, que es una mujer que ha estado siempre en línea con la posibilidad del uso de armas Taser, ¿facilitarían una negociación con Nación para cambiar esta política y que se puedan importar? Sí, sí, yo creo que sí. Igual, como le contaba antes, tenemos esta otra opción, que es la Birna, que es un arma distinta a la Taser, porque no es un arma que dé un shock de electricidad, sino que tiene unas balines de impacto que son realmente muy efectivos, y son bastante más baratas y aparte son de fabricación nacional, entonces es muy probable que optemos por este tipo de armamento que en este contexto económico nos resulta más lógico, digamos. Y te agradecemos mucho, Diego, Secretario de Seguridad de la Nación, estaremos esperando y pendientes de ver cuándo se produce esta novedad para garantizar seguridad como siempre, y alternativas que permitan entregar allí a estas personas en la justicia. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y quién fue testigo de...